Música Por eso no me gusta la DMR tan de cerca Solo los tiro el pifi ¿Qué armas tienes? Una DMR y la Ronnie ¿Qué dijiste de la cosa Chris? Me gusta la DMR esa El de la tal y la de la tal Docaevi La de la docaevi ¿La que es tiro a tiro? Claro C nasa Fine développe 1 2 1 1 2 2 2 ¡Suscríbete! 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 ¡Echa la pared y le mataron! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es? Ahí está tapando sal, ¿no? A ver si no puede disparar de afuera. Aquí hay una ropa a la zona acá, está bien con el maíz. Esa, mute for the win. They are entering by here, let's see. They killed him, Sandy. Yes. There's a blitz. And here on this window, there's someone running fire. To me, I'll be locked. They entered the place, man. In the bathroom. There's a cabin in the bathroom. Ah, don't. I'm going to hit the camera. Thank you. No color. No color. No color. You had a sombrero. Sombrero. S4. That's what I had. That's the master master. That's the master master. Ah, master master. He didn't do anything. Here's not. He killed me. Fucking hell. Great interrogation. It was interrogying. I was interrogying to 1. Great achievement. Interrogying. 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 We need to protect the biohazard container Secure the room We need to protect the biohazard container There's a Twitch 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 He's entering for a laser, he's burning Yes, he's hitting a Taser 30 or so Op 4 hasn't found the biohazard container They will attempt to locate it during the assault Reload Baño, finca 2 There's a baño They're going to enter by the baño They're locked in the castle There's a finca There's one here No, no, there's one here There's one here It's a place There's another one here There's another one, eh? Where's the Twitch? Where's the Twitch? Eh... Geisha! Where's the Geisha? I'm going to get the Geisha There's a Twitch It's a Twitch ¡Bitches! Está con vos arriba, ¿no Chelo? Acá, en Guilla, si Ahí la vi Listo One tap Andado del maestro Dos de cuarta, negro No lo vean Ah, ¿por qué escuché una ventana abrirse? No lo vean Sí, está ahí en esa ventana, Santi No, ahí estaba tirando Sí, pasó, pasó para la... Para el este Están todos cerrados, caballero Ahí salió y creo que ya se podrió Se podrió, los vamos a buscar Ni una bala le salió al caster Ni una bala le voló No saber dónde está la finca Acá, con miedo me bañen No puedo pasar Sí, sí puedo Lo mataron dos Sí, yo fui a boludear Me fui a prender fuego Pero yo no le pude disparar con tanto No lo pagamos Qué bueno, le hubieras matado antes, boludo Yo tuve que limpiar un caster para llegar a estar ahí ¿Cómo está bala necesita esta mujer? Se la está esperando Sí, no sé, me pareció lo mismo ¿Qué pasó? Me pareció que por lo menos herirla tenía que ver Salió Santi, lo mató el cholo El castell le tiró escopetazo y yo le bajé un cargador Bastante dura estaba la finca, estaba jugoso De hecho, yo tenía cortado toda rotación por el castell No, sí Así, sí Bueno, no. No, es el clamo El Lash le sacaron unas astrónias y aquí ¿Quién? ¿A Lash? ¿Le sacaron las astrónias? Pero le agregaron un Bred? Hay los clamo y el Bred ¿Tienes un Bred? No, un clamo Pero le agregaron un... un cohete Tiene tres cohetes ahora Y le pusieron un lanzador de C4 Y te puso un lanzador de C4 Y te puso un lanzador de C4 Si quieres grabar No, no, no Es el cuotote le he dirigido Claro, es un Tiene un musil de Nikita De Kinker De Metacier El C4 es una mina de proximidad Lo dejas puesto Y te vas No, el gusto de Samp El otro Samp No, no, el gusto Ya sabe de las vocales Insertion in five seconds Proceed to fire as a container location Por la ventana esa que te matan No se mueveour Absolutely Por la ventana esa que te matan Te mataron, si No, 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 no No importa Vamos al podio En el tambor esta el Capcan El... El granada Tambor, tambor, tambor Si Ay le quise dar un buen tap y no se Esta en honor, esta chan Muerto en el amor Ssssss Setting a sequential breach Esta abajo Tengo aquí al lado Para que puedas ver si te puyaban, merudo No, 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 no